Aplausos 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 Sí, muy necesaria, la situación lógicamente nos obligaba a sumar y a ser posible como siempre intentar a los tres puntos. Repito que esta categoría muy igualada, donde al final y muchos partidos también suelo decir lo que se deciden en el último tramo porque la tendencia general es acusar a veces el cansancio, los equipos empiezan a separarse y eso aparece en los espacios y es más fácil a lo mejor encontrar alguna opción de gol, no nos pasó el día del Barça B, no se ha vuelto a pasar hoy, pero bueno, estoy contento por la manera de competir y son circunstancias que no es fácil para los chavales desenvolverse en el filo, porque al final las personas también somos emociones y no es sencillo ser un equipo valiente, ser un equipo atrevido y los chavales están haciendo un trago final de temporada excelente. Sí, sabemos que era muy importante hoy por lo menos puntuar aquí, conforme se ha ido pasando el partido veíamos que podíamos ser capaces, ellos son muy buenos, pero bueno, se nota que el objetivo lo tenían cumplido y bueno, creo que el equipo ha sido ambicioso, hemos ido a intentar marcar gol y hemos tenido suerte y bueno, ya ha venido. Gracias. 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 Gracias.